Señal directa Es el sector donde mayor falta de credibilidad existe, los jóvenes ya no creen en nada ni en nadie No, y tiene mucho que ver con cómo hemos crecido también, con las cosas que nos ha tocado vivir y con la profunda decepción que ha carreado lo que hemos visto Digo, la noticia de ayer del plagio de Enrique Peña Nieto es una de las más que se suman a esta cadena larguísima que empieza con su error en la fil Y que nos tiene acostumbrados a una clase política que no para de decepcionar Pero es difícil, pero también es bien emocionante porque lo que es cierto es que aunque hay una crisis de credibilidad en otra cosa También hay una voluntad muy importante de hacer por nosotros mismos y eso es lo que queremos explotar Platícanos primero cómo es el proceso de elección interna Mira, yo formo parte de un movimiento, de un grupo político que se llama Libre Y eso ya cambia de entrada todas las reglas del asunto Nosotros nos pusimos de acuerdo a partir de las coincidencias que teníamos sobre una visión de universidad Y realmente fue una postulación un tanto natural en el sentido de quiénes podrían encabezar Porque al final lo hicimos en un grupo de amigos Al final atendimos la convocatoria de la organización estudiantil y nos registramos siete candidatos Yo soy uno de ellos y a partir del 15 de agosto iniciamos la campaña ¿Van a todos los centros universitarios todos al mismo tiempo o cómo se hace la campaña? No, 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 entre todos presentamos, digamos, nuestras propuestas de calendario Intentamos no cruzarnos en ninguna y cada quien visita las escuelas Yo vengo corriendo de la preparatoria número 10, al rato estaré en la preparatoria número 8 ¿Por qué quieres ser presidente de la FEU y qué es lo que les estás proponiendo a los jóvenes estudiantes? Mira, lo más importante de mi candidatura no se trata de mí Se trata justamente de Libre, de la visión que estamos aportándole a la universidad Y lo que creemos que es el futuro de esa misma Yo particularmente te digo que en el tiempo que he sido universitario Me tocó, una de las más gratas experiencias fue participar en el movimiento Yo Soy 132 Jalisco En el que aprendí muchas cosas de cómo se estaban gestando realmente los nuevos movimientos Y la FEU termina por ser casi lo contrario a esto Una organización muy estructurada, muy sólida en términos de organización Pero también ya con una falta de crédito importante Porque no involucra al mayor sector de la población estudiantil Lo que nosotros estamos proponiendo ya no es un modelo a partir de que los candidatos O los presidentes asuman este rol como demandamás o de decir qué va a pasar Sino estamos buscando colectivizar la organización a partir de un proyecto muy serio Que se llama Libre y que implica que en esta universidad Porque además sería una contradicción que no pudiera suceder un ejercicio de libertad tal en una universidad Cada quien pueda hacer lo que quiera pero también entendamos que lo que queremos ver hecho realidad en el futuro Depende de lo que todos empecemos a hacer hoy Y justamente eso estamos invitando Estamos haciendo más que promesas de las campañas como siempre sucede Llamados a la acción, llamados a involucrarse y encontrando a la gente Que quiera hacer cosas en la universidad aunque no necesariamente se quiera enrolar en un grupo político Competir elecciones y demás porque al final Y creo que la esencia de una universidad es la libertad ¿Para qué sirve un líder estudiantil? Es decir, ¿qué espera la comunidad universitaria de quienes los representan? Mira, yo creo que actualmente y el punto de partida es que se esperaría una defensa eficiente de los derechos humanos De los derechos estudiantiles inmersos en esos derechos humanos Y una serie de actividades que fomenten el desarrollo académico Que la universidad por cierto está entre las que no tienen defensor de los derechos estudiantiles Exactamente, y que tenemos un crisis muy visible Temas de género, de acoso sexual, de violencia incluso Que son medio números negros, no sabemos bien qué está pasando Y que sí tenemos que hacer cosas Eso es lo que se espera hoy Pero yo sí que creo que se tiene que esperar Yo creo que los nuevos líderes universitarios más lo que tendríamos que plantearnos de meta Es estimular que las colectividades empiecen a dar sus propios resultados Es decir, en una universidad la clave, el éxito y especialmente en una tan grande y tan diversa como esta Ganaríamos todos si la gente que quiere hacer cosas lo hace Y que esta organización sirva de una plataforma, digamos, para que las cosas sucedan Ernesto, sin duda ha habido pasos importantes a la apertura en la participación en la organización estudiantil de la Universidad de Guadalajara Pero en la otra parte también hay esa apertura Es decir, quienes se inscriben y quienes han tenido derecho a participar En realidad tienen posibilidades de ganar ¿O sigue habiendo un control de parte de la autoridad universitaria sobre quienes representan también a los estudiantes? No, mira, yo te puedo contar de mi experiencia Y mi experiencia es que nosotros decidimos, pudimos participar Y vamos a ganar un proceso electoral a partir de lo que nosotros mismos estamos construyendo Y lo que sí te podría decir es que ya hablar de términos de control a estas alturas Digo, ¿quién controla a los jóvenes? No es justamente lo que hablábamos al principio O sea, ¿a qué los vamos a convencer de que le entren en un asunto de control? No, se trata de que más bien los jóvenes retomen y controlen sus espacios Y eso ya está sucediendo Y lo que sí es un hecho es que si la FU no se adapta a ese tiempo Pues lo único que va a hacer es que le vamos a dar la vuelta Una propuesta de libertad es la que dices tú Es la que sobre todo llevas o que tratas de transmitir en este momento A tus electores entre los universitarios ¿De confrontación con la autoridad universitaria? No necesariamente Nosotros estamos hablando de libertad en el sentido amplio de la palabra Es decir, la libertad de yo hacer lo que quiera Pero también asumir la responsabilidad con el tiempo que estamos viviendo Para empezar a actuar Queremos un mejor medio ambiente Podemos actuar libremente para mejorarlo Pero eso implica necesariamente una acción Ahora, confrontarse con la autoridad Digo, siempre hasta para los jóvenes suena hasta como estimulante No, me parece que hay autoridades que hacen bien su trabajo No creo que tendríamos que polarizar el asunto En ver con quién nos vamos a pelear Más bien tenemos que ver cómo vamos a empezar a construir lo que queremos ver hecho realidad Y si encontramos aliados en la universidad, en el gobierno, en la iniciativa privada En la misma gente que no fue aceptada en la universidad, en la sociedad civil Pues bueno, hay que hacerlo Me parece que no El mundo no está viviendo tiempos Y además con los nuevos y riesgosos liderazgos que están saliendo Para que nosotros polaricemos algo importante Y sobre todo porque no somos una organización política Que esté buscando electoralmente cosas para hacerse de dinero público Ni mucho menos Somos una organización de estudiantes Es decir, de la que en teoría es esta generación que se está formando Para salir a transformar cosas Y justamente para combatir estos modelos polarizadores demagógicos Que están creciendo en el mundo Ha habido en las últimas administraciones de la FEU Ya un poco más de incidencia en la vida cotidiana de la ciudad En particular en temas que atañen a los estudiantes En la exigencia de un mejor transporte público En la exigencia de seguridad en torno a los centros universitarios O en el trayecto de casa a la escuela ¿Qué compromisos en este sentido pueden asumir ustedes? Mira, yo creo que, para ser francos Porque luego vamos a escuchar muchas propuestas De que todo está mal y hay que cambiar No, hay que partir de las realidades Hay cosas que están bien, van a tener que continuar Tienen que mejorar Lo que sí te digo es que esos avances han sido insuficientes O sea, no han crecido al ritmo que ha crecido la universidad Han sido centralizados también ¿Qué necesitamos empezar a hacer y cuál sería el compromiso para eso? Bueno, el eje central de lo que nosotros estamos proponiendo Es que el estudiante sea el primer nivel de soluciones O sea, que cuando menos dejemos de ser el primer nivel de conflictos Claro que hay un problema de seguridad grande, por ejemplo Yo podría fácilmente decir que voy a exigir a las autoridades Que haya mayor seguridad Pero si las autoridades deciden no colaborar por acción o omisión Se acabó mi propuesta ¿Pero qué sí podemos hacer? Pensar cómo como comunidad nos podemos cuidar más Y eso ya nos da a nosotros directamente un ámbito de acción concreto Adaptado para cada comunidad Y que sí sea real, pase lo que pase Sin tener que pedir permiso, ni gestiones, ni nada Y lo mismo te planteo, por ejemplo, en temas de... Hace rato hablábamos de equidad de género O de incluso acoso sexual Va, hay que entrarle, claro que le tenemos que entrar Y claro que tiene que haber organismos autónomos y todas estas cosas Pero lo primero que tiene que pasar es que los alumnos y las alumnas no se acosen entre sí Si no entonces estaríamos en otro nivel A eso voy, somos el centro de la solución Y podemos dejar de ser el centro del problema Pues Ernesto Rafael Gutiérrez, guisar candidato Muchas gracias Agradecidos por tu presencia en este espacio Gracias por las atenciones Y gracias al público que nos escucha Sepan que estamos haciendo una campaña de un montón de corazón De que cuesta mucho trabajo hacerla Pero que además trae satisfacciones importantes Y sobre todo que tengan la confianza De lo que estamos haciendo va para una universidad libre Muy amable, muchas gracias Nosotros vamos a la pausa Continuamos enseguida No se vayan